Fueron aproximadamente 300.000 feligreses los que se dieron cita en el previo de El Caracol en Ecatepec, Estado de México, el pasado 14 de febrero para presenciar la misa que el Papa Francisco ofreció en la localidad. Desde la madrugada, personas de diferentes puntos de la República Mexicana e incluso del continente comenzaron su arribo al previo enclavado en el municipio mexicanse. A pesar de las bajas temperaturas, los largos tiempos de espera para poder ingresar a la humilía, la música, el baile y los cánticos fueron la insignia de la gira pastoral del Jerarca de la Iglesia Católica en Ecatepec, donde resaltó la importancia de la integración y de ser parte activa de los cambios que se viven en México. Con información de Zajib Ramírez, Notimex.